Música Querida don marquesa, con el máquina a vapor, en la trapiche, no hacer falta esclavas. Una sola hombre, poder manejarla. Bah, esos trastos son muy costosos. Déjeme usted con mis esclavos. Bueno, marquesa, los negros son un gran peligro. Nadie ya compra esclavas. Todos compra este invento revolucionario. ¿Revolucionarios? ¿Dónde? ¿Dónde están los rimarrones? Música 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 ¡Demonios reenclapuchados! ¡Esto sí! ¡No me lo podrás robar! ¡Todo el cañaveral está rodeado! ¡Y los esclavos están bien trabados! ¡Y los esclavos están bien trabados! ¡Y los esclavos están bien trabados! ¡Arriba! ¡Vuelan! 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 ¡Papalotes, papalotes, sin testar! ¡Quítese, negritos y barros! ¡Papalotes, papalotes, sin testar! ¡No! ¡Míster Steel! ¡No mergan esas maquinillas de vapor! ¡Míster Steel! Ya desde el fin, ya nunca jamás habrá un cadenazo, capaz de atar al peligro nunca más ya lo digo, no sueña solo se oye el tambor se acabaron las penas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!